Gobernar es construir consensos y yo me voy a dedicar a construirlos. Creo en la pluralidad, en la división de poderes, en el contrapeso ciudadano, no creo en la cuota de partidos políticos, no creo en los poderes fácticos asociados a la corrupción, ligados a caciques políticos, creo más bien en los consensos, en construir consensos con quien cree en lo que tú piensas y con quien no lo cree. Todo lo que hemos ofrecido en campaña, todo está justificado con recursos. El cable bus, la inversión en el metro, el aumento del metrobús, agua potable, mantenimiento de la ciudad, prepasí, en fin, todo esto está justificado. Cumplir con la beca prepasí para preparatoria es factible para la ciudad, para todos los jóvenes, universal. Ampliar el apoyo que se está dando actualmente a la educación básica, con uniformes escolares, con útiles escolares, se puede inclusive incrementar ese recurso, es factible para la ciudad. Ya para la parte de apoyo a universidades y demás, sí requerimos apoyo de recursos federales. Lo que yo no quise fue ofrecer algo que no tuviéramos claro, que de veras lo podemos costear. Pero ojalá podamos construir más líneas de metro. La amnistía es para aquellas personas, o así la visualizo yo a nivel nacional, como los campesinos que siembran amapola en Guerrero. Que lo han hecho no porque sean delincuentes, sino porque no han tenido otras opciones de vida. Formalmente está prohibido, sembran amapola y es parte de un delito. Entonces en ese sentido es que tiene que plantearse una amnistía para las personas que, por obligación, porque no tenían otras opciones, tuvieron que llegar a eso. Creo que el objetivo es evitar la corrupción. El problema es cuando un poder político se vuelve negocio. Eso es lo que ya no puede seguir ocurriendo en el país.